Mera mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho mami esos movimientos pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalde porque quiere post Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Y si se afroja la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Clávala, clávala, va a dejar que se floje No lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento A yo mami en su movimiento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Lo siento, lo siento Cuidado, dirá el que dijo que el dembow no va a sonar más Que las mujeres son las que saben Y esto fueron ellas que me lo pidieron En base del hombre a mí lo escudo DJ L.C. produciendo Movimiento Giro Giro Díaz, la carne al hijo Díaz, la carne al chico Giro T kazaus